Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Philestix, jungla. Primera partida del día, y he dicho, bueno, tampoco me quiero pillar algo muy complicado, porque la primera partida del día me suele salir bastante mal, así que yo creo que a todo el mundo. Y siempre se me olvida, ya sabéis que os dejo en la descripción las maestrías y las runas, ¿vale? Así que no os rayéis. Que luego la gente me dice, bueno, es que no sé dónde las dejas, y es en plan, a ver, si no las dejo en el vídeo. Mirad en la descripción. A mí es que me saldría solo decir, si no están en el vídeo y pone que es maestrías y runas y tal. Tiene que estar. Tío, de mierda el King, tío. Al menos él es blanco, tío. No es la ratita blanca. Pues nada, vamos a ver qué tal. Nada más, si me hacemos lo doble, ¿vale? Esta es la música bien puesta, ¿no? Sí, creo que sí. Wingardium de diosa. Wingardium de diosa. ¡Oh, Dios! Mírala. No eres Ron Weasley, no, ese no. ¿Cómo era la tía, tío? Hermión. Hermión, Hermión. Tú eres esa, ¿no? Es que Ron es un poco cutre. No, se le rompe la varita. Timo no tiene trepe. Ok. No, el Timo no va con trepe, es verdad. Va, tío, maldito Phil de Stix, ¿eh? Es que tiene un aguante en el jungla, es que es bestial. No tiene sustain el cabrón este, ni nada. La hostia, tío. ¿Y este tío que tiene blue? Me chupó toda la vida aquí a nuestro amigo el Chapo. Ah, no. ¿Tiene blue? Eh, eh, ¿quién? What the fuck? ¿Lo habrá hecho counter o algo? No, no, se lo ha robado. No sé, tío. Yo solo sé que tengo aquí a un poro con complejo de ciervo. Tiene dos ramas pegadas de la caída. Mmm, está complejada. Eh, o sea, que su jungla tiene que estar un poco a la mierda, porque si el Timo la ha robado... Timo, plas, plas. No voy a gankear aún, así que me subo la W otra vez. Para farmar aún más rápido. Vale, su jungla que no le miró es Lee Sin. Ostras, nos va a hacer counter jungla, segurito. Pensad que no tenemos la... No, porque la quita el blue. También es verdad. Yo no lo voy a hacer aquí, por si acaso. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, es a Q. Qué probasa, eh. ¿Habéis visto qué estilo? Qué estilo. Ni faker tira esas Qs. Thumbden, muchas gracias por el follow. Siento que si no estoy leyendo mucho el chat del streaming, pero bueno. Estoy jugando hot. Un saludo, Lucas Black. Luca. Uh, Luca y un Lucas. Hmm, interesante. Buena, chicos, buena. Hay cuerpecito ahí. No tengo mana, no tengo mana. Vale, voy a subir ya la Q. Voy a hacer algún canqueillo. Tiro. 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 Uh, qué básicos, eh, por favor. Qué velocidad. Uh. Vale, nos hacemos los pajaritos y nos aspiramos, chicos. Vamos a tirar esta vaina. V, vale. Confía el stick. Ya que tenéis la E, aprovecharla, ¿vale? En junglas así, como estos bichos cabrones. Pues la guau. En vez de ir primero por los pájaros pequeños, como se suele hacer y luego por el grande. Y da por el grande y luego por los pequeños. Pero bueno, eso. Con dos S te haces a todos los pequeños. Voy a top. Buah, estás jodido, tío. Nah, yo ahí no hago nada. Yo, pero bueno. Y perder el tiempo pasa. Vale, aquí al bicho este y se me ha olvidado. Es que estaba hablando con este. Meterle en la Q antes de la W. Así quieras que no. Gana bastante, ¿ves? Como va más lento. Y se mueve en plan como si fuera retra, pues. Vamos, nada, pase. Vale, espera, espera. Voy, voy, voy. Me meto, eh, que no tiene guard, eh. Me vas a poner la full, eh. Me vas a meter en yerba. Va, vale. Entro, eh. Estoy entrando, estoy entrando. ¡Vamos, papi, amo! ¡Dale, papi, dale! Cuidado, cuidado. Creo que... Le he metido... ¡Venga! Pero se ha hecho la animación. ¿Lo has escuchado, tío? Mira, mierda. Ha hecho la animación, eh. Ha hecho el... Pero no, no, no le he dado. ¡Eh! Nah, nah. Me piro. Paso el perder tiempo aquí. Vale, ha gastado el ward en estas yerbas, va, va, tú. Me vas a pilar esta vaina. El lebrito. Y voy a congelar porque... O sea, a este tío no lo voy a matar. Nah, es... Es Timo. En early, ya sabes que hagan plan en early... Es mejor ir a Fall Farm. Aprovechar eso del bonus que tienes y ya está. Mira, ¿qué hace Morgana contra dos? ¡Con dos cojones! Es que no tengo a mi ADC. Me la suda. Yo puedo con entrar al mundo. Pues muy bien. Mírala. ¡Tien macho que te respeto para el Timo! ¡Ole, ole! Mírala. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué poderío, eh! ¡Por favor! Paul, eso... ¿Sabes lo que significa eso, no? Que no te necesitas. ¿Qué haces tú ahí en bol, tío? ¡Pierda tanto! ¡Ella contra el mundo! ¡Joder! ¡Un camión! ¡Vamos! ¡Anda ahí! Vale, tienen esto. Tienen esto hecho. ¡Vamos a... ¡Venga, va, va! ¡Go, go, go! Bueno, mírala. ¿Por dónde se va? ¿Se va a parla? ¡Joder, amiga! ¡No! Olvídate. Anda que ya te vale. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está! Sí, sí, aquí, aquí, que se va. Sí. ¡El escudito! ¡Vas a tirarle esto! A ver si rebota en el gordo. ¡Venga! ¡Hasta mañana! Eh... Morgana, atenta. Es que te has ido hasta aquí. Ha dicho... Ha sido una de... ¡Coño, que viene mi jungla! ¡Venga, me voy! ¿No me quieres o qué? Yo tengo ulti. Oye, ahí lo ve yo, eh. Qué poco amor me tienes, joder. ¡Buena esa Q! Había que intentarlo, ¿no? ¡Venga, chicos! No, habéis puseado. No, no, no. Si no, he bajado otra vez. Pasé el perder tiempo. ¿Me podía hacer el dragon ahora solo, tíos? Yo creo que sí, pero es que voy a tardar una eternidad, macho. No me ha gastado la mail. Vale, está el blue. El blue es Yasuo palene. Esto es mío, niño. This is mine. Karenina, un besito. Veo muchos lucas y mucho lucas, eh. Os reproducís aquí. Sí, le he dejado el blue. Tito. Tito. Pensaba en hacerme... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, hostias, que hay alguien aquí. Un susto me da del cabrón. Ven, gordo, ven. Sí, sí, cuidado. Toma. La verdad es que podrías haber tirado la Q En vez de alisin, al gordito Que iba casi a palmarla Si le da un gordo Buen escudo Buena pared Que da el dragón Vale, perfecto, ha gastado Hostias, hostias, espérate Hija de Que el lagazo me acaba de entrar, por favor Argo yo Avisa ¿Dónde va la otra? Sabes que la ulti Esa que caía del cielo era de un compañero Lo sabes, ¿no? No lo sabía, ¿verdad? Adiós, tío, cambrano Pero se me quiera, que sí Se salió ¿Qué pasa? ¿Quién se salió? ¿Quién se enfado? Traje aquí La ratita, la ratita Venga, chicos Concentración, joder Primera parte del día Que no sea una excusa Vamos Un saludo a Alejandro Gracias Matías Un saludo a Cristian Pues un saludo a Cristian Me está pillando ahí Un saludo a Mir Vale, ya tengo ulti, chicos Ya podemos hacer cosas bonitas Es que Phil Stick Sinceramente Rankers y la ulti No es que Sea muy guay La ratita la tenemos fuera del curso Muchas gracias a Smil Y a Fanny Y a Famix Por el follow, chicos Se agradece mucho Me robó el blue La puta rara Llama otra vez Abajo y si no quiero Me hace minimizar el cabrón A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Encima es que se llama Mazo de raro El cabrón A ver Aquí está Vale, ya estoy, chicos Ya estoy Ya ha vuelto Ya ha vuelto No tiene ulti, ¿eh? Yo creo que eso la podemos hacer, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mi blue! ¡Perra! ¡Dame mi blue! ¡Hala, ya tengo mi blue! Nada, le iba a lanzar un besito No, no, no No vamos a ser tan capones Pero yo quería mi blue Que me lo robo Por terra Pues se nos ha vuelto a ir ¿Qué se nos ha ido ahora? ¿La ratita otra vez? ¿O? No sé, sí Tú no, ¿no? Vale ¿Argo yo? Yo tampoco Vale, ha sido la ratita Se nos fue Muchas gracias a Luca Por el follow, loco Un saludo radical Bright The Robot Hostia, si ayudarme Porque, joder Me voy a tirar la vida aquí Saluda a Álvaro Y un saludo a Colombia Aquí desde España Tiro 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 Maravillo 510 560 más o menos Lo tiramos ¡Oye! ¡Ostras! ¡Pero avisa, guapa! ¡Pero avisa! ¡Joder! ¡Ay, el miedo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Y encima se la queda el otro ¡Qué cabrón! 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 Nah, repor y ya está No te rayas, tío Pero con amor, ¿vale? Siempre es con amor, tío With love Un saludo home O homey O como se llama Un saludo, Steven Ay, el corazoncito ese Nena Buah, este La heiteando Pues good luck Si la he Estás tú Ni un minion Pues nada, ni un minion Hasta luego Vamos al red Es Lee Sin Tengo que tener cuidado Porque Lee Sin con el counter Mal counter jungla Lo detiene muy fácil Un besito, Diana Drenando vida, chicos Soy como Zubat Vale, te voy a top, ¿eh? Te voy a top Vale Bueno, Odis Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? A ver No tengo Uh, lo tengo en 20 segunditos, ¿eh, tío? Espérate No, vamos a dejar que puse Vamos a... Joder, había una seta aquí Me cago en la pata Vale, vale Está todo vetado O sea Ya, si esto es un campo de minas Setas, minas Es lo mismo, ¿no? Como haces Sustain tiene el cabrón este Maximizamos lo cual, ¿eh, chicos? No, yo estoy bien aquí Si voy farmeando Sí, sí, siendo gunplan, tío Lo bueno de gunplan es eso Que si no te matan Y consigues ahí farmeo y tal Y usas bien el barril Te lias a oro, tío Te llenas ahí las sacas ¡Uh! Se lo hicieron Vale, Ari no tiene prender Eso fue uno, a verlo Uy, qué rápido Venga, eh, coño Salte Oh, por favor Gracias Vamos a mid A defender un poquito Y a quedarnos ningún minion Esto en básico Y ahora otro ¡Ja! ¡Buah! Y no me lo quedo ¡Qué asco! No tiene corazoncito Se lo ha hecho ¡Ja, ja, ja, niña! Tengo la ulti Tengo flash Yo creo que se la puede hacer Ari Argo yo Argo yo Dime ¿Sabes que hay una cosa llamada Curse y esas cosas? Tú estás dentro Ya, yo qué sé, pero Pero avisa, cabrón Voy a tirar TP en bot De repente veo un TP ahí Y digo, hostias Cabrón, avisa, tío Tengo ulti, ¿eh? Vale, gracias Pero yo no soy el del TP Es el Yasuo ¿Ah, sí? Yasuo lleva TP Lleva TP Lleva TP A ver, el TP suele ser el de todo No, ya no Y más si eres un Yasuo Me estoy yendo, ¿eh? Tengo ulti, eh Tengo ulti Se la hacemos, se la hacemos Vamos, ratita Joder Yasuo me cago en la hostia Joder, tío Puto Yasuo, coño Fuck Joder Esas paredes, amigo Tengo ulti, ¿eh? Yo creo que se la podemos hacer aquí Desde la pared Así aparezco By the face Digo hello Nah, vámonos Voy a poner mi blue Joker Un saludo, loco Un saludo a Edward Quiero empezar a ir jungla Y dice Diana ¿Qué me recomiendas? Empieza a ir con Warwick Que es el campeón más fácil De toda la liga Para ir en jungla, ¿vale? Es el campeón más fácil Field Sticks es muy fácil también Pero te aconsejo Warwick Por el field Sticks Tienes que tener muy atento Tienes que estar muy atento Sobre lo de moverte Mientras haces la Q Posicionarte un poco Esas mierdas Warwick, hazme caso Estoy yendo a bot, ¿eh? Estoy yendo a bot Pensad que tengo ulti Aparezco así de la nada Y hago high Voy, eh, voy Tengo flash además Vale, toma por culo Hasta luego, amigo Uy Me piro Bueno, no va mal la cosa, ¿vale? ¡Eh! Viene Lee Sin, viene Lee Sin Está por aquí Lee Sin, ¿eh? Viene el ciego, tú Está ciego Lee Tienes que meter la Q Lo saben, ¿no? Si te esquiva un ciego la Q Yo me río Yo ahí lo dejo No es que mis él las tiro súper bien Yo nunca fallo las, ¿eh? Cuando las tiro Nunca me las esquiva Piénsalo Va, te voy a ver así Buah Le está haciendo vivisita Aquí a mí, me parece a mí Venga, venga Ese tornadito Uy, te la hizo, papi Te la hizo Eh, mi jungla Mi jungla, ciego Mi jungla, chaval ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace con su vida? Uy Buah Espérate que viene aquí Nuestra amiga La Eh, atento Atento, amigo No, no lo veo Tengo un guardo ¡Biii! ¿Tú, ese bootyblock que me ha hecho el bicho este? Está todo gordo Bueno, en board Uy, uy, uy Vale, a lo mejor te van Argollo Argollocito Vale, he dejado el guarde este, ¿vale? Te lo dejo ahí De nada, tío Qué majo soy Juego Soy un siguelito Tengo ulti Bueno, para ser primera partida del día Podría salir mucho peor Lo sabe, ¿no? Tito Tito No, está en curso Ocho, se está saliendo todo el rato Coño Está como usante ahora Buah, le voy a volver a llamar Pero va a ser que guldad Vale, el red sale ya Me hago el red y voy para allá, ¿vale? A bot Y me muevo por ahí ya No, red, chicos Jato Hola, tío Tío ¿Qué le pasa a tu curso, tío? No sé Tito Está el Drake, ¿eh? Oh, what the fuck Perra Trae que te robo, hija de puta Vale He hecho la ulti, ¿por qué? Porque para empezar a creer que no quitarías tanto Y he hecho la ulti porque Al meterle la E Le... Hostia, esta está aquí What the fuck Tengo miedo Tengo miedo Chicos, no, no, no Chicos, hiros, hiros No, no la leéis Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien Pues eso, chicos Que le he tirado la... He tirado la... Coño, que hay un guarda Macho, no me dejan hablar nunca Con la hostia A ver, rompo esto y hablo Va, pírate Ya eso Joder, que vienen Venga, chicos Ya, dejadme hablar Hostia, puta No, pírate, pírate Morganita Os explico Que eso, le tiré la E Porque silencia Y entonces con el silencio Ya aproveché para tirar la ulti Porque como estaba silenciada No me iba a quitar más daño Y en ese tiempo Como no tenía la W La tenía en CD Pues mejor sacar la ulti Que dar básicos de mierda Así que Sin más Pam, param, param, pam, pam Pam, param, param, pam Dragón está Yo por mí voy Un saludo a Fugun Un saludo a Superpony Y a Matías Y a Drift Muchas gracias por ver mi streaming Chicos Se me parece Estoy yendo, estoy yendo Vamos a ir a intentar Quien le quitar el bichito Que parece que es el Que le hicieron bajo el tanque Porque no quito una mierda Ven para acá, ciego No, esto es mío Vale, si va a dar Yo tengo ulti, eh Pensadlo, chicos Pensadlo ¿Le damos o no al trago? Espérate, que le puedo dar Desde aquí a esto Ay, qué guay Vale Me encanta la pregunta Que has hecho Porque no he contestado Sácalo, sácalo Es lisintio Me ha gustado esa pregunta Me ha gustado Espérate, yo tengo ulti, eh Ella no tiene visión Vamos, eh Ah, que no tengo ulti Le silenciamos Y ya está, perfecto No puedo hacer nada ¿Por qué? Ey, qué pasó Chicos, ¿por qué os estabais Haciendo el dragón? Pero, ¿por qué? Es que no lo entiendo ¿Qué hacía? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho el flashpringado? Con un field stakes y hace flash Lo ha hecho por tu cárcel Pero vamos Con field stakes Tú, tú, tú Estoy yendo por debajo Cuidado, chicos Estoy yendo por debajo, chicos Vamos, vamos Ya, por los pingüinos, chicos Dale, dale, dale Dale, papi, dale Joder Y te sigue Morganita Venga, estamos por culo a la gacita Buena esa, muy buena Me ha gustado Me ha gustado Me has enamorado Lo sabe, ¿no? No has colonizado el corazoncito Te maté un bardo ¿Qué tal se sienta, tío? ¿Cómo te sientes? Como un hombre Es que ha sido muy buena, tío Te sacó un macho Te lo has comido Pero vamos Te lo va a poco, eh, niño También Morgana Iba siguiendo a la ratita Ya que estaba débil Métete tú primero Baita un poco o algo Pero es que no puedo correr más Pero no vaya detrás de la ratita Se ha ido Ostras, que está hasta aquí ¿Qué hace esto aquí? Niño Ah, fallaste Ah, te lo jodí Mira, ahí ya no puedo hacer mucho Tengo ulti, eh Vamos Que no se llega Pero, pero, espérate Que estoy acá Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Para si hace flash Esa vaina No Puto Que quería assist Ah, tengo assist Bien Perfecto Vamos a guardar esto Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Vamos a por allá Vamos a por allá No tengo build Ya la putada Pero bueno Vamos Que no se diga Que no se diga Buenísima esa cárcel Buena, buena, buena Qué probasa Qué probasa Por favor Ay, que eso no se escapa Ay, no Viad Qué perra, nada Vámonos No, ¿dónde vas? ¿Dónde va la otra? ¿Pero dónde vas? Te he dicho que se escapaba Pensé que venías conmigo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? ¿Pero por qué te metes? Si no hay nadie en el minimapa Sí, un poquito, ¿no? Mejor no te piropeo Yo creo, ¿no? Que me emociona Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nah, hombre Ya ves tú Te ha metido una patada al ciego En toda la boca Un saludo a Hernán Un saludo a Embolea Moisés Yuli León Muchas gracias por mi streaming, chicos A ver si me dejan de hacerme el bicho este Porque jode cómo corre el cabrón Párate, 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 guapo Bien, ahí está Esto es mío Pira base Tengo 2.400 No vamos mal Vamos 5-1-3 La verdad que no creí No sabía que iba a tener Cuidado, cuidado, cuidado Lon A 6 de vida ¿De qué va? Puta vida ¿Qué es la niña ayuda? Pues si estaría bien La verdad Estás tú que no me pillo esto, chaval Antes que el relay Nah, el cinturoncito Vente pa' acá Ay, bueno Estoy yendo Un saludo, Efe Eh, Yasuo tiene que tener más cuidado Porque le están haciendo BB City Y se está comiendo toda Por lo que veo Uh, mid, eh, chicos Tengo ulti Pero es que En contra de estos dos Me comen Nomás tiene prender La maldita Y me hace un counter bestial Con el prender Tiene Bart Por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a mid Vamos a mid Vamos a mid Claro, chicos Come with me Come with me Están fallando todos Me voy moviendo un poco random Ah, le quería meter el La podías haber tirado Pero bueno Tírala, tírala, tírala Tírala Básico Por el prender No me jodas No me jodas Perra Pero que me estás con Qué asco de pava Ahí va En serio se va con esa vida Vamos, Twitch Confío en ti, amigo Buah, ya no Te saliste en este Tengo la ulti Pero es que No la veo yo Se ha ido por allí Ah, no Puh, no Joder, cómo corre, ¿no? Bueno, macho Cómo corre, ¿no? Porque tiene una snake Ala, toma Buena Ya está, deja Déjase, déjase lobo Déjase lobo No le den Te hacía ilusión saltar, ¿verdad? I can fly I can fly Vamos a hacer nuestro El gordito Tiro Tiro Vamos a ir a derrumbar Eso Se ha ido a Teemo Se ha ido a Teemo De aquí No, está aquí Ok No problema Cuidado Cuidado No te arrepiento Hombre, no me llevas Nah, qué putada Tenía la ulti Un leasing Toma Claro, va con toque de muerte Nah, ahí fallo Mío No me tenés que haber metido Tan full Creí que podría contra él Así que si te arrepientes Macho Joder, se ha pillado Una velocidad Versace Un saludo, loco Un saludo a Sagi Pan, 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 pan 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 Tu, 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 tu Buah, este se lo está pasando Super bien en todo Con Teemo Qué envidia Mirale, cuánto amor Buah Te va a hacer Uh Toma, entra la boca, niño No se puede Es que tiene Desplazar No puede hacer nada Nah, es que tiene la skin Está No me voy a hacer Puto chimo Que asco de personaje En serio Trago un chico Y sin esta por aquí Creo Nah, se van a hacer El Drake De gratis Todo aquí la top Pero está pulsando a full Es que no sé si me la hago Sinceramente No Yo creo que sí Fíjate Si tiró bien la ulti Y tal ¿Ves? Tenía que haber tirado la ulti Me la habría hecho Créeme Cuidado Cuidado Me la habría hecho Tengo ulti Tengo ulti Lo mato Tírala 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 Que salga Toma por culo No, creí que no llegaba la E Tenía marcado la E So close Ya, por ahí continuo Jodete Das laquito What? Susto me ha dado la perra Qué susto me ha dado, tío Hijo de puta Macho Qué asco ¿Qué hace aquí Bardo también? Dios mío Están haciendo aquí un Snowball Toma ulti Wow, lo que le han hecho Te tenías que haber guardado la naranjita ahí Bien, ya estamos en tu gatito Está pica, está tiltadísima Ari, eh Está tiltadísima Hay que aprovecharse de eso Un saludo, Cristiano Un saludo a Michael Jorge Bla, bla, bla Muchas gracias por verme desde Twitch Ve a top, ve a top Bot Bot y da top Bot Oh, romper No, no, romper mid ¿Qué hacéis? ¿No veis que están todos en top? No, ahora ya no Voy a top, eh Sale, está el balón, eh Cuidadito, cuidadito Cuidado, Morgana Cuidado, Morgana Cuidado por ahí Que están todos por ahí Ay, Dios mío Alguien se le pira la pinza Pero mira el minimapa guapa Mira el minimapa Que si no te van a hacer un hijo aquí Te va a hacer un hijo hasta Ari Que mujer Con eso te digo todo No, no me sacas de esto Tito Maldita risa de Filestix Tengo que tener cuidado aquí Porque no tengo un guardado Me revienten Es que si no tienes la E, esto es un coñazo Ya con la E haces Subminion, subminion A lo mejor están por aquí, atento Vale, ya no hay blue Me han quitado el blue Pensad que tengo ulti, vale Aquí no tienen ward, eh, porque acabo de romper el rojo Aquí en estas hierbas de tratamiento no tienen Vale chicos, pensad que tengo ulti, vale Es que es Ari, es que, vamos a intentarlo, vale Ahí se va para aquí, hija de puta Se ha ido para adelante, mal ahí Mal a mí ahí Qué pena Venga, jude, macho, nada, muy mala Creí que se iría para atrás y no hacia adelante Después de romper la torre Nos verían, imagino Le ha metido el miedo Ahí que no escape, perfecto Buenísima chicos Vale Yo me voy por aquí por si alguien se japa por aquí Vale, perfecto El teto, el teto Que se le va la pinza Joder macho, estoy solo en esta partida Tranqui, tranqui Ya estamos aquí controlando Controlando el área No, maldito Joder, Soraka, ¿por qué no lo has curado? Muy mal, eh Pero por qué Pero por qué volviste Pero vete ¡Caño, por favor! ¡Coño! Ahí va ¡Puta! ¿Te susto me ha dado el cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Tío! ¡Como! ¡Hijo de puta! ¿Y quién obviene sacar una skin de diablillo en serie? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hago en la puta? Sí, sí, tú ponme, tú ponme ahí morros Que te la he hecho, cabrón El susto que me ha dado el cabrón, macho Me he cagado, eh ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! No me lo esperaba Ya ahí tocándome la boca y todo así Joder, qué susto el cabrón ¡Ay, Dios! Hay que comprarse el trinke Porque... ¡Ay, Dios! Quiero llorar Sí, el trinke es buena idea, sí A ver, vamos a pillarnos nuestra vaina Vamos a ir por el Rely Imagina, para ralentizar a la gente Porque es que se nos escapa a todo el mundo Tenías el Zonias Ya, tío, no he caído He caído antes en robarle vida a este bicho Ahí he estado lento, sí Es que... También poneros en la situación, eh Un poco en paz Poneros en la situación de coño el... Me encontré a Temo y... ¡Ah! No sabía qué hacer Lo hice y luego encima otra... Joder, y otra más Me cago en su puta madre, loco Pero aquí, ¿cuántas hay? Entonces un capo de... Mira, venga tú La vida que me ha quitado, loco Fuck Bueno, por lo menos tiraré esto, creo Cuidado, que te sube Creo que Bardo y... Ah, no, nostagga por aquí Bananja, yo subo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Quido Y do Mira, mira, mira Te ha petado Ay, coño, el pájaro No, no Pájaro, puto Vale, me lo quedé Leonel, muchas gracias por el follow ¿Dónde vais, chicos? ¿Dónde va la ratita? Motivada Ay, Dios mío Se cae aquí Rambo Tengo ulti, eh, chicos Aquí no tienen guard, eh, porque acabo romper yo el... Voy, eh, vamos, chicos Atentos, eh, vamos Buenísima, bien, bien, bien Es que es eso, matar a la otra Yo con matar a esta, soy feliz Tengo los estos, eh, vamos Bueno, bueno Voy ganando terreno, ¿vale? Con Phil Dessy siempre intenta ganar terreno Y... Bien, perfecto Intenta ganar terreno siempre, ¿vale, chicos? Hi Dale, dale A ver, hostias No tengo el might, no tengo el might Joderle Y me lo quedo con la E Vamos, no me jodas Voy a ir otra, voy a ir otra No tenía, tenía todo en CD Qué puto Lo que le ha curado Lo que le ha curado Lo del support, en serio No tengo el might Dale, support Puta madre Tengo los estos ahora La seta Puto Puto Maná Coño Y encima lo bueno es que me queda el dragón Porque él tiene una E Y al rebote Ha hecho pum Y me queda el dragón Vale, perfecto Al menos no se me ha quedado el dragoncito Ha sido worth Pero es que, tío Maldito maná Me quedé sin maná, ahí Qué pena Un saludo, Doxo Lucas No sé si eres el Lucas de antes Pero yo he saludado a un Lucas Y a otro Luca Si no sé saludar Dejar de pedir saludos Tío Mándale un besito a la Ari No, no, no A la siguiente ya sí No, no es así tan cabrón Es solo si son subnormales Sacan maestrías O se ponen a decir cositas Y se hacen el chulito Entonces ya sí le envío besito No, muchas gracias por el follow loco Aquí en Twitch Se agradece Vale, y si no está ahí en bot Vale, top, chicos Top Sí Vete luego En serio, no me jodas Cuidado, tío Cuidado Tío, tienes Ten cuidado Es que estás yendo muy solo siempre, tío Es que iba a ser a la roja, tío Eh, temo Timo, timo, timo Cuidado, tío Ya, yo también tengo miedo No te raro ¡Ve! ¡Toma! ¡Vámonos! Y toma Zeta también Venga, cómetelas tú Ya, eso Siga, siga Yo sudo Ay, Dios Esas ultis de Jhin ¿Dónde van? Uy, no sé Uy Vale, mejor me aparece aquí un portal O Ari con las ultimas Ostias Tengo ulti, eh, chicos Tengo ulti, eh Atentos Ha estado bien Nada, han puesto one Voy a tirar la ulti Eh, si esperas ¡No! ¡Hija de! ¡Cago en la puta, Yasuo! ¡Quítate del puto medio! Me has jodido Me has tuneado Por culpa de Yasuo Me cago Ya van dos Cago en la hostia Cago en la hostia Ay, Dios mío Tienen aquí un guard Así que guardamos aquí Con cuidado Que tienen aquí un guard ¿Cómo está? ¿Cómo se pican, eh? Están picadísimas, tío Hombre, normal Si... A ver, si pides sticks Si pillas una buena No Te haces la partida No Pero... Parece mola Ahí está ¡No! ¡No! Mira el pajarito este Joder Qué fuerte Buah Viene 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 El dios La puntita Nomás Güey Te arraes Ajajaja Vale Hay que tener cuidado Aquí, eh, chicos Si Bueno Ese click Al Al ratón Que escucháis El chco 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 Es Jenny dándole ahí Con poderío No soy yo Está ahí A ver si así Hace más daño Morgana Que no soy yo Vamos Atentos No, ven, ven Fantasma Ya está Haga hasta el Fantasma Word Te amo un tiempo En breve, eh Duy, duy Que no estoy Ayúdame Chicos Genius Genius Me van a meter ahora Subbainas Joder, macho Has hecho fluido Puta madre Es que no Me hacen todo a mi Me he comido todos los stun No, ahí lo ha sido No hacía nada También es que Ay Dios, y la pared de Yasuo ¿Dónde iba? Ay Dios Iba para su casa Para que no le lleguen A las hostias Muchas gracias a Drag Por el follow, loco Un saludo a Noa A Happy Aj Ay Dios mío Ay Dios, ya soy loco 1-8, no sabía que iba a dar mal Ay estos subs Cómo me trolean Tengo flash y ulti Atentos Atentos chicos Atentos Voy a por todas Sin miedo Sin creencia Que lo que queda es Bombay plan Vale buena Hostia No estoy en la medida Le he metido la Q Uf Buena Q de Morgana Ahí Y luego le he metido yo la Q Y dentro del Dentro del stun se ha quedado ahí Sin poder hacer nada Una seta Me cago en la puta Pero déjame ese minion cabrón Dejame este que me romo un poco Gracias chicos Yo también os quiero Vale Un besito Vale chicos Egoístas tío Si son unos egoístas Dragón sale ya Buah no ese Ostras Ese es el grandote La comisión Por mío Dragón Verá ya está Ostias Tú el enano El enano cabezón No 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 puto Macho maldito enano Helmy Helmy Tengo flash Ooooo Joder No pero Joder No no ya lo usé Ya lo usé Porque crees que me he salvado Voy a tirar la OT Porque digo Bueno mientras focusean A los demás Yo voy robando vida Pero nada Ahí os han matado muy rápido Buah Ese Que buena ahí No pero métete en hierbas Amigo Ahí La hizo bien Se tenía que haber metido en hierbas Para que perdiera la visión A no ser que tenga un war Cosa que no creo Pues no les he visto ponerlo Y Buah Habría ganado más tiempo Tío A lo mejor Grandplan podría haber echado Toma Dios que hostia te ha dado ¿No? Dios La ha dolido hasta tu madre Seguro que ahora tu madre Está diciendo Ay Dios mío Que hostia ¿Dónde ha metido? Loco En fin Pues eh Jim Es que Ostras Va fuertecillo 15-4 Su puta madre Sí Va fuerte Va fuerte Sí Ay Dios mío No es mi culpa Un saludo Es culpa de la rata Que está ahí De la beca Del curso Sí Buah Dragon anciano Vamos a guardear Habrá setas Cometelas tú ratita Voy detrás tuya Sí me gusta Sí me gusta Vete a guardear varón Bueno voy yo Ya me he comido las setas Tranquilo Vale Está guardado varón Chicos Varón Van a venir Lo sabéis ¿No? Lo sabéis Sí Ay A lo mejor se vienen A quitarme esto también Tiro Mira mira Sí 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 Vamos 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 No he tenido el Zonius Tío Le he dado Pero le quedaban Tres putos segundos Tío Tres segundos De CD Tampoco iba a hacer Mucha vida No 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 Heroes 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 Tenía la de perder Tienen dragón Y tienen varón Ahí es que lo único Que podía hacer Era intentar robarlos Si no Y habéis visto Lo rápido que ha bajado Valón Entre los cinco Y que tienen En el dragonesito Yasuo Si te salvas El ward Si no 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 Tienes que aprender A quitar Paul Que te he visto Ahí que has hecho Otros mis click Tú Estos preciosos Estos bonitos ¡Uy! Es a q ¡Vámonos! Pero no Alejate Ya Madre mía Habéis criado Un monstruo Ay Dios mío Buenas Chicas Ha sido un placer Ahora Ari se reirá De mí De hecho Le ha jodido la partida Las cosas como Coño Venga tú Ya No Bueno chicos, es lo que hay Yo solo sé que yo he tilteado y he jodido mazo a Ari Y yo estoy contento por ello Esos puntos suspensivos no me los quita nadie Los que puso antes Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios, si es que os ha pedido el gameplay Y hasta el siguiente Decir adiós y esas cosas Hasta luego Joder, el otro Hasta luego La hostia, tío